Que alegría me da, cuando a ti te llama, te llama a judiciar, recoge tus cosas, te va a notificar, te espera tu familia, primo pon, te vas en libertad. Sale de libertad, mi esposa de libertad, hoy todos un día vamos a gozar, con toda la familia lo vamos a celebrar. Sale de libertad, mi esposa de libertad, hoy todos un día vamos a gozar, con toda la familia lo vamos a celebrar. Que bonita es la libertad, eso es, arriba. El dinero lo compra, la felicidad, de su niña Joaquín, que su otra mitad, de ver a su padre, que contento está. Tu cuñeto hermana, te quieren regalar, esta canción por tu libertad, para que te lo bailes, yo te la voy a cantar. Sale de libertad, mi esposa de libertad, hoy todos un día vamos a gozar, con toda la familia lo vamos a celebrar. Sale de libertad, mi esposa de libertad, mi esposa de libertad, hoy todos un día vamos a gozar, con toda la familia lo vamos a celebrar. Que bonita es la libertad, eso es, arriba. Su panema aquí, y su mamá a la revés, son buenos gitanos, todo el mundo lo quiere, tienen alegría, ellos se lo merecen. Su mujer admira, que contenta está, porque salió su marido, que lo ama de verdad, le da gracia a Dios por su libertad. Sale de libertad, mi esposa de libertad, hoy todos un día vamos a gozar, con toda la familia lo vamos a celebrar. Sale de libertad, mi esposa de libertad, mi esposa de libertad, hoy todos un día vamos a gozar, con toda la familia lo vamos a celebrar. Que bonita es la libertad, eso es, arriba. Arriba, señores, que estás primo fondo de libertad, que tengas envidia que rabie, eso es. Arriba.